¡Hola, hijos de Chandraskar! ¿Listos para la lista de completamente cerebro? Hoy viene rico rico para el niño y para la niña. Ayer tembló la Tierra con una noticia de otra dimensión. Extra, extra. Los científicos captan una enorme onda gravitacional que no debería existir. Extra, extra, extra. No entienden cómo ha surgido. Extra, extra. ¿Hay que reescribir los libros de física? ¿El descubrimiento del milenio? ¿Vamos a morir todos? ¡Pinche 2020 más no! ¡Para ya, perro! Pues tranquilo, he dejado una vez más mis vacaciones de verano de lado para acercarte una de las noticias que más fuerte han pegado en los últimos tiempos. Y con ello vamos a explorar física moderna excesivamente deliciosa, como una cookie con helado de vainilla bien calentita, papá. ¡Qué cosa más rica! ¡Prepárate! Así que siéntate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, abre bien todos los agujeros de tu cuerpo y prepáralos para tremenda colisión. Distorsiona tu espacio y tu tiempo. Ponte cómodo, papi santa olaya. Te lo cuenta. ¡Be preparado, piratilla, porque you are going to flip hate! ¡Tío! ¡Arrancamos! Ayer me llovieron los mensajes en redes sociales. Twitter e Instagram, un auténtico diluvio universal de peticiones. Ni Noé puede surfear esta ola. Y yo que me debo en un 50% a mi gente. Sí, sí, a ti. Y un 40% a la ciencia. Sí, claro, el 10% restante es al perreo, no lo olvidemos. Pues no dudé en pararlo todo y sumergirme en la noticia. ¿Es verdad lo que dice? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Estamos ante un gran descubrimiento o habrá que sacar al escuirtel científico? Pues si te quedas yo te prometo que pronto lo descubrirás, a la vez que abrirás una nueva ventana al conocimiento. ¡Viene brutal vídeo! Pues vamos allá. Y como siempre, empecemos por el principio. ¿Qué ha pasado? Pues fácil. Astrofísicos de las colaboraciones de LIGO y Virgo han publicado centros artículos. GW190521, la fusión de dos agujeros negros con una masa total de 150 masas solares. Propiedades e implicaciones astrofísicas de la fusión de los agujeros negros GW190521. Ambos en dos revistas muy importantes, la Physical Review Letters y la Astrofísica Journal Letters, con fecha de 2 de septiembre de publicación. Y por cierto, ambos están abiertos, gratis, los puedes consultar. Así que sí, la noticia real está justificada, ha pasado y es actual. Primer punto importante, it's happening boy. Pues bien, momento de penetrar en la noticia, de bucear por las aguas oscuras de las ecuaciones e indagar cuál ser los Holmes en los misterios del cosmos. Nota, si eres mega experto y ya sabes cosas como qué es un agujero negro, cómo se forman, que es una onda gravitacional y cómo se detecta, pues puedes saltar al minuto que te dejo aquí abajo y te quitas todo esto de encima. ¿Cómo te cuida el papi, eh? No te puedes quejar. Pues empecemos por la base, entender lo que pone en el título, que dice que se ha encontrado un sistema binario de agujeros negros que se han fusionado para formar otro de una masa de 150 masas solares. ¿Qué bien? Pues vamos a recorrer este artículo, paso a paso, para que no te pierdas nada. Coge mi mano, o mejor agárrala, yo te acompaño. El principio del principio, ¿qué es un agujero negro? En pocas palabras, y aquí tienes más información, por si tienes curiosidad, es una región del espacio-tiempo que ha acumulado tanta masa que la atracción gravitatoria la ha hecho colapsar sobre sí misma. Así, en esta región, la gravedad es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Y los agujeros negros se estudiaron desde los años 50 con la relatividad general de Einstein y en los 90 se confirmó su existencia con la observación de una binaria en la constelación del cisne, que solo se podía entender si uno de los dos objetos de la binaria era realmente un agujero negro. Así que sí, los agujeros negros existen y se conocen bastante bien, al menos ciertas propiedades suyas, gracias a la teoría, la relatividad general, que explica muy bien cómo funcionan, y a dos décadas de observaciones. Y es que además de este signus X1, el primero en confirmarse, se conocen otros tantos agujeros negros. Sabemos que en el centro de la Vía Láctea hay uno supermasivo. Hemos fotografiado hasta uno de ellos, el que reside en el centro de la galaxia M87. Incluso sí, hemos detectado la colisión de dos agujeros negros. Fue una noticia grandiosa, un día único, épico. Y ocurrió esto hace tres años. Se detectaron ondas gravitacionales de la fusión de dos agujeros negros con el detector LIGO en Estados Unidos. Lo que les valió el premio Nobel a los pioneros físicos detrás de este gran logro. Rainer Weiss, Kip Zorn y Barry Barish. Tres genios. Gran descubrimiento que además a mí me permitió conocerlos. Ambos, Barry Barish y Kip Zorn. Los hemos tenido aquí, en Date un Blog. Epiquísimo. ¿Qué ocurrió? Pues atento, porque esto es muy importante. Cuando dos agujeros negros se acercan mucho, empieza un baile de aproximación. Son tan masivos estos agujeros negros que este baile hace que el espacio-tiempo, que sabemos que es un tejido flexible, no algo fijo y absoluto, es como una lona, pues esta lona empieza a vibrar. Hasta finalmente acabar fusionándose, dando lugar a un agujero negro mayor. Y en el proceso de este baile se pierde energía en forma de ondas gravitacionales. Unas ondas tremendas que hace que el tiempo se encoja y se expanda continuamente, como un acordeón, pero a lo bestia. Pues esta onda de espacio-tiempo va viajando por el cosmos, mientras poco a poco se va atinuando. Y finalmente puede llegar aquí, a la Tierra. Y sí, realmente, esta acabaría encogiéndose y expandiéndose como un acordeón. El espacio que para ti parece fijo, por ejemplo, de aquí a la pared, durante un breve instante se encoge y se estira. Sé que suena súper loco, pero es que es así. De hecho, esto es algo que si te lo preguntas, sí, se puede medir. Pero claro, no es cosa fácil. Estas colisiones no son cosas de todos los días. Y sí, muchas ocurren súper lejos de aquí, a 3.000 millones de años luz de distancia, 5.000 millones de años luz de distancia, en galaxias súper distantes. Así que estas olas súper bestias llegan aquí como un soplido mínimo. Hablamos de estiramientos del espacio del tamaño de una milésima del tamaño de un protón. Vamos, nada. Tampoco que el mismísimo Einstein, quien las predijo, pensaba que era algo imposible de medir. Pero ya saben que para los físicos, los científicos, no existen los imposibles. Así que se pusieron con ello y crearon un aparato muy interesante. Su nombre, el interferómetro. Dos brazos muy largos bajo tierra que recorren dos haces láser para reencontrarse en una pantalla. Si uno de los brazos se ha estirado y es un poquito más largo que el otro, el láser de este brazo recorre más distancia, algo que se puede ver su efecto en la pantalla cuando se encuentren. Efectivamente, sí, se puede medir la distorsión del espacio, algo que se hizo el 14 de septiembre de 2015 por primera vez. Uno de los grandes descubrimientos de la ciencia reciente. Magnifique. Pues bien, si has entendido todo esto, ya estás listo para entender lo que pasó ayer. Si no, pues vuelve atrás y repite, así sucesivamente, hasta que salgas del bucle. Pues hasta ahora han sido 11 las detecciones de ondas gravitacionales desde 2015, en las tres temporadas de toma de datos que ha habido. Y todo bien, todo correcto, que diría AuronPlay si hiciera videos sobre ondas gravitacionales, excepto con esta última. ¿Qué tiene de especial? GW190521, que es el nombre técnico de este evento, presenta una combinación de masas inusualmente alta. En pocas palabras, los agujeros negros que han colisionado tienen demasiada masa. Son demasiado pesados. Hablamos de 66 y 84 veces la masa del Sol, más o menos 20 masas solares. En el proceso, se forma un agujero negro de 142 masas solares, perdiendo en el proceso, lo puedes calcular, el equivalente a 8 masas solares. Es decir, imagina el Sol, que tiene un radio de 600.000 kilómetros, es decir, 100 veces más que la Tierra, y energía suficiente para brillar transformando 700 millones de toneladas de hidrógeno en helio durante 10.000 millones de años. Ahora imagina 8 soles como este, con toda esta energía. Pues ahora imagina que toda esa masa se transforma en golpe, en energía del espacio, en una onda de espacio-tiempo. Pues claro, esta onda va viajando, va viajando, va viajando, y llega a la Tierra después de 7.000 millones de años, pasando por todo este espacio, recorriendo más de 14.000 millones de años luz de distancia. ¡Quien sabe lo bestia que es, joder! Es que es muy loco. ¿Cómo se sabe todo esto? Pues porque los interferómetros de LIGO en Estados Unidos y Virgo en Italia, lo han podido medir. Por lo bestia de este proceso, en este caso fue un pulso muy corto, de una décima de segundo, y unos pocos cuatro ciclos. Y suena tal que así. Y esto que he contado, estas conclusiones, no son ningún capricho. Esta señal fue detectada el 21 de mayo de 2019. Sí, si haces cuentas, podrás comprobar que esto lleva más de un año ahí. ¿Qué han estado los físicos haciendo desde entonces? La respuesta es clara. De fiesta. No, 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 mentira. Pues intentando entender qué es lo que estaba pasando. Probando uno y otros modelos. Pues esto es precisamente lo que puedes encontrar en el artículo publicado. Las miles de pruebas intentando desacreditar su descubrimiento. Boicotearlo. ¿Será ruido? ¿Será una interferencia? ¿Será otro fenómeno físico? Lo probaron todo. Y lo que mejor encaja, con mucha diferencia, es que realmente lo que vieron era el producto de una colisión de agujeros negros. Precisamente de esa masa. 66 y 84 masas solares. Es así, amigos y amigas, ¿cómo funciona la ciencia? Podrían estar equivocados, pero la probabilidad es tan baja que después de más de un año tiene la confianza suficiente para hacerlo público. Y ¿sabes qué? Bravo por ellos. Bueno, pues ya está, ¿no? Pues no, para nada. Solo hemos empezado. Hay un problema muy serio con esta medida. En realidad es muy, muy, muy serio. Pero para entenderlo hay que sumergirse un poco más a fondo en estos agujeros negros. ¿Cómo se forma un agujero negro? Te preguntarás. Pues fácil. Bueno, fácil ahora que ya lo sabemos. Pero costó varias décadas entenderlo y se sufrió mucho. Porque en los pioneros se encontraron gran resistencia de los popes de la astrofísica. Pues ahí les va el mecanismo principal. Una estrella como el Sol funciona de la siguiente forma. Fusiona hidrógeno para formar helio. Y eso es lo que precisamente genera energía que luego nos pega a nosotros y hace que crezcan las plantas y todo eso. Y así el Sol está años fusionando hidrógeno y brillando. ¿Y qué pasa cuando en el núcleo del Sol, después de miles de millones de años repitiendo este proceso, ya no queda más hidrógeno para fusionar? Pues que se apaga, se enfría y se encoge. El resultado es una enana blanca. Y ahí se puede quedar varios miles de millones de años brillando de forma muy tenue. Y esto que les he contado pasa con la mayor parte de las estrellas del cosmos. Pongamos, no sé, más de un 95%. ¿Pero qué pasa con estrellas que son mucho más masivas que esto? Pues su temperatura en su interior es tan alta que cuando acaban de fusionar todo el hidrógeno en helio no se detienen y empiezan a fusionar helio en otros elementos, carbono, oxígeno, nitrógeno. Así sucesivamente van quemando más y más elementos, formando capas en la estrella. Y así hasta llegar al hierro, el elemento más estable del cosmos en términos energéticos. Y ahí no se puede seguir fusionando. Llegando a este punto, la estrella se vuelve inestable y colapsa. Las capas más externas caen abruptamente al núcleo y el impacto les hace explotar y salir despedidas, generando una supernova. En los casos más extremos, el núcleo da lugar a un agujero negro. Sí, se ha acumulado tanta más energía en el centro de la estrella moribunda que la gravedad es imparable. Se crea esa prisión cósmica que llamamos agujero negro de donde nada, absolutamente nada, puede escapar. Pues bien, este es el mecanismo principal para la formación de agujeros negros. Y ocurre con estrellas de masa por encima del límite de Boltmann-Oppenheimer-Volkoff, que corresponde a estrellas de neutrones de unas 2,4 veces la masa del Sol, o equivalentemente estrellas como el Sol, con una masa de entre 15 y veces mayor que esta. Y este es el principal mecanismo para la formación de agujeros negros de nuestro vecindario. Sin embargo, es imposible que algo así ocurra con otros agujeros negros. Sí, ya sabes cuáles, los supermasivos. Agujeros como el famoso M87 estrella, sí, el de la imagen, con miles de millones de veces la masa del Sol. Este es imposible que se forme de esta manera. Son agujeros negros que están en el centro de muchas galaxias. En la nuestra, por ejemplo, hay otro. Pues para estos agujeros negros hay que suponer otro mecanismo de formación, aún por dilucidar. Bien, podrían ser agujeros negros estelares, que se formaron hace mucho tiempo y empezaron a incorporar materia y más materia por acreción. O quizás se trata de agujeros negros primordiales, del mismísimo Big Bang. Esto es algo que no está claro. Pero se sabe que existen, aunque no se entiende bien. Es un primer misterio. Y hay un segundo misterio relacionado con todo esto. Se conocen, se han visto agujeros negros estelares de pocas decenas de veces la masa del Sol. 10, 15, 20. Y también se han visto agujeros negros supermasivos de como pocos 100.000 veces la masa del Sol. Hasta varios miles de millones de veces la masa del Sol. Hay, sin embargo, un amplio rango de masas donde no ha aparecido ningún agujero negro. Es lo que se conoce como agujeros negros de masa intermedia o Intermediate Mass Black Hole. ¿Y por qué no hay? ¿Dónde están? Pues nadie sabe la respuesta. Es un segundo importante misterio. Pues resulta que con este descubrimiento aparece un importante tercer misterio. ¿Las estrellas pueden ser de cualquier tamaño arbitrario? La respuesta podría parecer que sí. Así al menos parece indicar la relatividad general de Einstein. Sin embargo, para ciertos tamaños empiezan a pasar cosas raras, lo que se conoce como la inestabilidad de pares. Las estrellas, como el Sol, se consiguen mantener estables por una cancelación precisa un balance de fuerzas contrarias exacto, que es como un pulso muy equilibrado. La gravedad tiende a comprimir, pero es compensada por una fuerza contraria que se produce por la fusión de los átomos. Cuando el hidrógeno se funde para formar helio, se generan fotones. Estos fotones crean una fuerza de expansión que es la que consigue equilibrar la estrella. Así se forma un pulso que mantiene la gravedad a raya, al menos hasta que se acaba el hidrógeno. Tener una estrella muy, muy masiva, digamos que aquellas que crean agujeros negros de unas 65 veces la masa del Sol, la temperatura es suficientemente elevada como para que los fotones que generan esa presión puedan convertirse en pares electrón-positrón, haciendo que esta presión se debilite. Se genera una estabilidad, la inestabilidad de pares. Las capas exteriores de la estrella colapsan hacia el interior, acelerando el proceso de fusión. La estrella finalmente estalla sin dejar la perla en el interior, el agujero negro. Pues este proceso que les acabo de contar evita la formación de agujeros negros por encima de unos 65 veces la masa solar. Pero ojo, este mecanismo se detiene sobre las 135 masas solares. A partir de este punto, las estrellas colapsan directamente en agujeros negros. Es decir, se conocen procesos para formar agujeros negros por colapso estelar hasta las 65 masas solares y a partir de las 135 masas solares. El rango intermedio es un rango prohibido. O eso al menos se espera según la teoría. Ahora vamos al resultado publicado ayer. Dos agujeros negros de masas de 66 y 84 masas solares se fusionan para formar uno de 142 masas solares. El resultado es realmente singular por dos razones. La primera es porque si me has escuchado atentamente es la primera vez que se observan agujeros negros en ese rango prohibido para el que no se conoce un mecanismo de formación claro. El segundo es que el agujero negro resultante es de 142 masas solares. Es decir, es el mayor descubierto hasta la fecha si no contamos los supermasivos y entran al rango de masas intermedias. Es por lo tanto el primero de su especie. Muy importante. Y vale, con respecto a las primeras implicaciones, observar agujeros negros en el rango prohibido. Hay posibles formas de explicarlo sin volvernos loco. La primera es que haya que revisar la física estelar. Esos valores de 65 y 35 veces la masa solar, valores límite, son sensibles a ciertos parámetros de la teoría, en particular a la tasa de conversión de carbono en oxígeno. Así que sí, igual esto se arregla simplemente suponiendo que tengamos que retocar la teoría. Y hay una segunda posibilidad, que esos agujeros negros prohibidos se hayan formado por la fusión sucesiva de agujeros negros estelares de menor masa. Esta no estaría prohibida. En principio, esta solución es maravillosa. No debería haber problema con este escenario, puesto que existen clústeres estelares densos donde algo así podría ser razonable. Sin embargo, hay un problema. En este caso, habría que echar un ojo a la teoría de formación estelar. Los agujeros negros, cuando se forman, tienden a ser despedidos de su entorno por las ondas gravitacionales saliéndose del clúster. ¿Y cuál de las dos será la correcta? Pues no sabemos. Estudios posteriores relativos al giro de los agujeros negros y más si se confirma que una detección electromagnética 35 días posterior a esta que podría tener el mismo origen y por lo tanto dar más información, todo esto podría ayudar a explicarlo conjuntamente. En cualquier caso, es un descubrimiento importantísimo para responder algunas de las grandes incógnitas relativas a los agujeros negros. ¿Cómo se forman? ¿De dónde vienen los supermasivos? ¿Y ese gap a qué se debe? Y esto es todo, no hay más. Entonces, si revisamos la noticia de la que todo esto parte, igual nos podemos llevar un poco las manos a la cabeza. Y es que, como ves, no se van a reescribir los libros de física. Seguramente, tampoco todo esto lleve a un premio Nobel. Ni estamos hablando del descubrimiento del siglo. También me parece horrible que se diga que algo así no debería haber ocurrido. ¿Quiénes somos nosotros para decir la naturaleza lo que debe o lo que no debe hacer? Y sobre las implicaciones más especulativas de las que hablan en el artículo, las que implican, por ejemplo, materia oscura o incluso cuerdas cósmicas, pues poco se puede decir al respecto. Está claro que la explicación más lógica es la fusión de agujeros negros sin más, algo bastante sensato y acorde a las teorías actuales. Es que no hace falta ir más lejos. Sí, en el propio artículo lo puedes ver, lo mencionan, pero como una nota al margen y casi como una anécdota. Algo por completar. Así que pocos argumentos puede haber para justificar el boom que se le ha dado esta noticia y ciertas afirmaciones que en algunos medios han aparecido sobre ella. Así que en resumen, sí, es cierto lo que ha ocurrido, sí, mucho. Es muy interesante, también, pero calm down boy. Y sí, toca sacar el escurter científico. Vamos a calmarnos. Estamos ante un caso claro, bastante claro, de sensacionalismo científico o clickbait. Algo que por cierto yo no voy a criticar, porque yo a veces pues lo hago. Pero sí es importante aclarar qué hay detrás, cuál es el verdadero impacto, dónde se enmarca esta investigación y cuál es su alcance. Y esto es, bueno, pues lo que he intentado hacer hoy con este vídeo que espero que te haya servido para entender qué hay detrás de esta interesante noticia. Recuerda, te dejo aquí abajo los enlaces a los dos artículos principales y otro artículo muy interesante por una astrofísica que, bueno, también habla de esto con mucho detalle y que me ha servido también para entender los artículos originales. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Pues nada, si te ha gustado también te sugiero que te pases por mis redes sociales Hassan Tolai en Twitter, en Instagram porque estas noticias nos sirven para conectarnos y enterarnos de estas cosas y mandarnos información. Pues ahora sí que me despido. Dale mucho al coco y estudia quizás seas tú el próximo Chandraskar. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratilla. Hasta pronto.